Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Últimamente he tenido un par de conversaciones con dos amigos, a los cuales quiero dedicar este capítulo de este podcast, ya que ambos me dicen que tengo excesiva afición a utilizar la consola para trabajos visuales, como por ejemplo, editar vídeo, editar imágenes o editar sonido. Así que, ya que les he argumentado a ambos, tanto a Santi como a Yago, además los dos son tocallos, mis razonamientos para utilizar la consola siempre que puedo y automatizar los procesos y programar scripts que me facilitan mi trabajo, quiero compartir con los oyentes de este podcast estos argumentos porque les puede servir de utilidad para obtener mejores resultados y además vivir un poco mejor. Uno de los principales motivos por los que siempre que puedo automatizar una tarea mediante un script lo hago, es porque me ayuda a ser feliz. No hay nada que me moleste más que tener que realizar tareas rutinarias y repetitivas. Así pues, si hay algo que tengo que hacer varias veces, prefiero programarlo y de esa manera que sea el ordenador quien lo haga en lugar de tener que hacer yo una y otra y otra vez las mismas tareas. Gracias a eso, y el segundo punto, sé que no se me olvidan pasos. Si sé que siempre que edito un lote de fotografías tengo que hacer el balance de blancos, redimensionar las imágenes, retocar el color, mejorar el contraste, poner una marca de agua, una serie de cosas, si lo hago a través de un script, sé que siempre voy a hacer esos pasos que no se me va a olvidar ninguno y que además lo voy a hacer en el orden adecuado. Ya que muchas veces a las personas se nos olvidan determinadas cosas o estamos haciendo algo que cuando suele ser rutinario generalmente no le prestamos tanta atención y lo hacemos de forma más o menos mecánica y es más fácil que se nos olvide a nosotros, a los humanos, que si está programado mediante un script. Además, me garantizo de esta manera que siempre lo hago bien o por lo menos siempre lo hago de la misma manera. Es decir, si le aplicamos unos parámetros determinados a un filtro o a un proceso cualquiera, esos parámetros siempre serán los mismos si lo programamos para que siempre sean los mismos. Sin embargo, si utilizamos un programa, por ejemplo, como GIMP y aplicamos un filtro, modificamos ese valor y ese valor se queda almacenado luego la siguiente vez no necesariamente vamos a utilizar el filtro original con el valor original con el que le hemos aplicado a otras imágenes. Sin embargo, si a la vez que programamos un script para automatizar unas tareas le hacemos un fichero de configuración y ese fichero de configuración siempre utilizamos el mismo o al menos para esa determinada tarea siempre utilizamos el mismo fichero de configuración siempre nos dará el mismo resultado. Otro caso que ocurre muchas veces. Trabajamos con el mismo programa en el ordenador de la oficina y en el ordenador de casa o a veces incluso tenemos un portátil, tenemos un ordenador de sobremesa o modificamos unas imágenes en casa de un amigo. Si utilizamos el mismo script o por lo menos los mismos comandos y tenemos almacenado ese fichero de configuración en el cual nos dice, por ejemplo, el tamaño de la imagen o el nivel de opacidad que le damos a una determinada capa o el parámetro que sea, un parámetro concreto con un valor concreto y tenemos ese fichero de configuración, un ficherito de texto que sea portable se lo podemos enviar a un amigo por correo electrónico o lo podemos tener en un pendrive guardado y lo utilizamos en distinto ordenador y siempre nos dará el mismo resultado. Si decimos que la opacidad sea de un 80% siempre nos creará, por ejemplo, por consola ImageMagic nos dará esa opacidad de ese 80%. Sin embargo, si ese parámetro tiene distinto valor en distintos ordenadores o reinstalamos el ordenador o lo que sea y no tenemos almacenado ese fichero de configuración o lo tenemos que memorizar o lo tenemos que tener apuntado aparte o si no, nos puede dar resultados distintos de una vez para otra. Otro punto muy importante es que no solamente nos permite reutilizar esos parámetros sino que también, si lo hacemos por consola, generalmente nos permitirá reutilizar incluso las imágenes. Si trabajamos con una imagen en capas suele ser bastante farragoso el guardar capa por capa como si fueran imágenes distintas por ejemplo, cada capa guardarlo como un PNG transparente entonces lo que solemos hacer es guardarlo con el formato del programa que solemos utilizar lo cual también nos hace que al estar la capa asignada a ese fichero sea más engorroso y como es más engorroso, por lo tanto, no lo utilizamos en otros proyectos y tenemos que volver a hacerlo. En cambio, si por ejemplo con ImageMagic trabajamos de forma independiente cada una de las capas como un fichero PNG transparente y luego las combinamos nos permite que esos ficheros luego los podamos reutilizar más veces. Por ejemplo, cuando superponemos una imagen encima de otra yo que sé, le hacemos un efecto de un neón alrededor de un objeto siempre que el objeto sea igual o muy similar de tamaño y si lo hemos trabajado por capas nos permitirá coger ese fichero del neón y ponerlo alrededor o generar una atmósfera de nubes o niebla o hacer una espada láser si lo hacemos por capas y lo tenemos en un fichero o lo guardamos como plantilla o si no, es mucho más complejo el reutilizarlo en otros proyectos. En cambio, si nos acostumbramos a trabajar de forma independiente cada capa como un fichero PNG transparente luego a la hora de recomponer imágenes con esas capas ya lo tenemos y nos permite ahorrarnos el esfuerzo de volver a hacerlo. Lo cual entronca con el quinto punto que es que te obliga a trabajar con formatos estándares. A mí no hay cosa que más me moleste que cuando, por ejemplo, en una imprenta me dicen que tengo que entregar un trabajo en un determinado formato que no es estándar y que encima muchas veces te dicen el nombre del programa y la versión. Vamos a ver. Si utilizamos formatos estándares por ejemplo el PNG, SVG formatos que puede leer cualquier programa nos evitamos problemas de incompatibilidades. A mí me resulta muy difícil de entender cómo hay gente que no utiliza esos formatos estándares. No aportan ningún beneficio los formatos propios de un determinado programa y lo único que haces es quitarte posibilidad de comunicarte con otras personas. Un fichero de texto en TXT, normal, texto plano lo puedes leer en cualquier programa de texto. HTML, cualquier navegador de móvil, de ordenador incluso en la tablet, en el televisor podemos ver esos formatos, esos ficheros HTML. PDF, PNG son formatos, son estándares que lo que nos permite es poder comunicarnos con otras personas que no necesariamente tienen que tener nuestros programas y pueden hacer uso de esos ficheros. Hombre, si podemos facilitar la vida a los demás lo lógico es hacerlo. Si yo hablo con un alemán y yo no sé alemán y él no sabe español hablaremos en un protocolo común de comunicación generalmente el inglés que quizá no lo entendamos tan bien como nuestra lengua materna. Quizá no tengamos todo el léxico pero sí que nos podemos comunicar y al final lo importante de la comunicación es que tanto emisor como receptor entiendan el mensaje. Así pues, si utilizamos esos programas de consola aparte de que ImageMagic abre prácticamente todos los formatos gráficos que puedan existir yo siempre los guardo como digo, generalmente en PNG hay veces que en JPG porque me piden que tiene que ser en JPG pero bueno porque así el que recibe luego esa imagen la puede abrir con cualquier programa. Además, no solamente nos permite enviárselo a cualquier persona si utilizamos formatos estándares sino que además esta forma de trabajo mediante programación nos permite procesarlos en un servidor. Imaginemos cada vez es más habitual el trabajar con gente de distintos puntos del mundo. Eso es así. Cada vez las fronteras tienen un uso más simbólico. Cada vez los equipos son más deslocalizados. En español puede estar trabajando con un indio con un colombiano con un chino y con un inglés cada uno en su país uno en la India otro en Colombia otro en Inglaterra otro en España pero del mismo modo los clientes también son cada vez más globales o sea no solamente trabajamos en equipos internacionales sino que los clientes pueden llegar desde cualquier punto del planeta. Entonces subimos los brutos al servidor los procesamos en el propio servidor y ya está el resultado final ya en el propio servidor entonces simplemente se lo descarga y punto pero puede ser que hagamos una parte en España lo subamos al servidor otra parte en otro país se suba al servidor se procese todo en el servidor y luego se distribuye desde allí. Esto con el programa típico de escritorio no se puede hacer sin embargo con los programas de consola simplemente nos conectamos por SSH al servidor y subimos los ficheros los procesamos allí trabajamos como digo con gente de todo el planeta y se lo damos al cliente que puede estar en un país totalmente distinto de todos los miembros de ese equipo además cuando trabajamos con servidores y trabajamos conectados a internet si trabajamos con programas programados por nosotros desde la consola nos permite conocer los gustos reales del destinatario de ese mensaje muchas veces tendemos a pensar que somos el estándar y que a la gente les va a gustar las más cosas que nos van a gustar a nosotros y no necesariamente tiene que ser así es más generalmente no es así de esta manera que comento con programas mediante la programación podemos hacer lo primero cálculos que de otra manera no podríamos hacer ya no solamente porque de cabeza es más lento calcular que con un ordenador sino que además no podemos rastrear los clientes de nuestro cliente por ejemplo es decir un cliente nos pide que hagamos un cartel para promocionar un determinado producto podemos analizar los seguidores en redes sociales de este cliente nuestro y darles el producto como le va a gustar a los clientes de nuestro cliente ya ni siquiera al gusto de nuestro cliente ya que el destinatario del mensaje es su cliente potencial pero claro aquí nos encontramos con un problema si lo hacemos de forma manual metiéndonos en su perfil de Facebook de Twitter o demás y vamos mirando uno por uno a sus seguidores no tenemos tiempo suficiente como para poder hacer ese análisis es materialmente imposible sin embargo lo puede hacer un programa como hace Google que se mete por las páginas y va analizando y capturando los datos y demás podemos hacer lo mismo podemos ver quién va a ser el destinatario potencial de ese mensaje descubrir sus gustos parametrizar esos gustos y devolverle un producto que sepamos fehacientemente que le va a gustar además si programamos optimizamos recursos del mismo modo que comento que se puede hacer cosas en distintos puntos del mundo también podemos tener distintos servidores repartidos o distintas máquinas o una serie de ordenadores pequeños bueno pequeños o una serie de ordenadores que aunque ninguno de ellos tenga una capacidad de cómputo excesiva juntos permita trabajar al mismo nivel que estuviéramos un supercomputador yo por ejemplo últimamente estoy trabajando mucho con Raspberry son unas plaquitas muy sencillas y muy económicas pero permiten trabajar con cierta fluidez si optimizamos ese trabajo pero también nos puede ocurrir que tengamos un presupuesto limitado siempre el presupuesto es limitado entonces si tenemos un presupuesto no excesivamente alto para comprar nuestro equipo informático el de casa o el del trabajo el que sea pero siempre el presupuesto va a ser limitado los recursos son finitos yo prefiero un ordenador poco potente o menos potente y por ejemplo tener dos pantallas dos pantallas buenas de esa manera voy a trabajar mucho más cómodo pero no solamente voy a trabajar más cómodo sino que el resultado además va a ser mejor porque la programación una de las cosas que permite es una optimización de los recursos además el acostumbrarnos a programar nos obliga a ser claros y estructurados cuando programamos no podemos cometer errores porque entonces no compila el programa o nos da error al ejecutarse entonces y además tenemos que seguir un orden para que el programa funcione bien por tanto si nos acostumbramos antes de escribir el código estructurar nuestras ideas pensar bien el orden después programar y encima cuando programamos somos claros y correctos a la hora de expresarnos cuando en lugar de comunicarnos con el ordenador nos comunicamos con personas ese esfuerzo que hacemos día a día para que el ordenador nos entienda se convierte en un hábito a la hora de comunicarnos con personas y ya por último pero no por ello menos importante porque esto conlleva un ahorro importantísimo de costes el tiempo de trabajo tiene que dedicarse para hacer cosas útiles y las cosas inútiles como por ejemplo renderizar un vídeo en lugar de estar viendo la pantalla como va renderizándose el vídeo lo dejamos cuando no estamos delante del ordenador y cuando estamos en nuestro puesto de trabajo lo utilizamos ese tiempo para trabajar de verdad a nuestra empresa le costamos un dineral todos los meses ya no solamente el sueldo que nos pagan es la seguridad social es la electricidad que consumimos es el aire acondicionado es la calefacción es que cobramos 14 pagas cuando realmente trabajamos 11 meses es la parte alícuota del alquiler del espacio es el equipamiento que tenemos nuestra mesa nuestra silla por lo tanto necesariamente tenemos que cuando estamos trabajando estar haciendo unas actividades útiles y productivas en cambio el tiempo muerto que estamos dedicando a ver la pantalla mientras por ejemplo se renderiza un vídeo o realizamos esas tareas rutinarias que puede hacer la máquina o analizamos esos datos de esas imágenes que le gustan los seguidores de las redes sociales de nuestro cliente si eso lo hace las máquinas mientras nosotros no estamos en horario laboral o lo está haciendo una máquina distinta a nuestro equipo de trabajo como digo por ejemplo un servidor en lugar de estar utilizando los recursos de nuestro ordenador habitual de trabajo estamos optimizando el tiempo e invirtiendo el tiempo que le supone un coste a nuestra empresa en tareas que son productivas para la empresa y las tareas que no son productivas o que no necesariamente tenemos que desarrollar nosotros sino que se pueden automatizar como son mucho más económicas vamos a ver que un ordenador esté encendido toda la noche es apenas unos céntimos de gasto de electricidad y sin embargo se está haciendo ese trabajo en lugar de que nosotros perdamos el tiempo mientras se realiza ese proceso es mucho más productivo eso y como digo aunque esto haya sido unas reflexiones que le hayan hecho tanto a Santi como a Iago espero que al resto de oyentes les haya podido servir de ayuda para obtener un mayor rendimiento de su tiempo y ojalá le haya picado la curiosidad a alguien para empezar a programar ya que como dice Eric Raymond para resolver un problema interesante hay que comenzar por encontrar un problema que te resulte interesante y yo espero haber despertado vuestro interés muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente capítulo y nos vemos en el siguiente capítulo y nos vemos en el siguiente capítulo